Jesús Alfredo Daniels Pérez Un hombre de 45 años de edad Proveniente de una familia de escasos recursos Que reside en la colonia San Vicente Su estado de salud es crítico No cuenta con uno, sino dos tumores cancerosos en su garganta Empezó con un granito Y empezó a cundirle, a cundirle Y todo ese tiempo ya lo mandaron allá en Hermosillo Le salió un tumor con cáncer en el cuello Todo ese tiempo estuvo aguantando nosotros Sufriendo, yendo a Hermosillo, viniendo y otra vez Y un montón de citas, pero muy largas Y eso, si hubiera tenido dinero Inmediatamente a él lo hubieran hecho La cirugía que le hicieron Me hicieron una cirugía, fue la última Primero lo operaron, le pusieron el tubito que ya no habló Jesús Alfredo Daniels Pérez no puede hablar Por las noches envía mensajes de texto a sus familiares Solicitándoles que lo lleven al centro de salud Pues no soporta el fuerte dolor y el continuo sangrado Debido a que la familia no tiene dinero Le compran medicamento barato El cual no le ayuda a aminorar su agonía Pido que por favor que la gente que nos está mirando Que nos ayude con mi hermano, con las medicinas Y con su alimentación Y nosotros batallamos mucho para comprarle su medicina Y luego queremos nosotros llevarlo allá a Rielito A Sinaloa con un señor que cura Pues dicen que cura cáncer Y nosotros tenemos la esperanza esa De llevarlo pues a ver si tuviéramos dinero La manera de llevarlo, sea un carro, lo que sea Porque camión no puede él Nosotros queremos llevarlo a Rielito, Sinaloa Allá donde dicen que es un señor que es muy bueno Que él cura Nosotros tenemos la esperanza esa Que por lucha no quede pues La familia solicita el apoyo de la ciudadanía guaymense Para comprar Ketorolaco Una fuerte medicina para el dolor Y trasladarlo hasta Sinaloa a recibir atención médica O bien al hospital Simba en Hermosillo Pues Jesús Alfredo no cuenta con seguro médico Y el hospital general ya no lo recibe Debido a que está en fase terminal Pues yo les iba a agradecer mucho Porque si me apoyaran pues en eso De llevarlo al Rielito, Sinaloa Quiero llevarlo yo Ya para ser el último ya Él me dijeron que no Pero yo lo quiero llevar allá pues Queremos llevarlo yo y mis hijas Queremos llevarlo a Sinaloa Al Rielito, Sinaloa Y son como 8 mil pesos 9 mil pesos Para ir Todos que están los dos días Tres días creo allá Y apenas que nos llevaran en un carro Pero quién nos podría ayudar La situación de Jesús Alfredo es crítica No puede hablar Respira por un tubo ubicado en su garganta Su lengua se le está saliendo de la boca Y frecuentemente amanece hinchado de su rostro Se le está saliendo la lengua La lengua la tiene por fuera ya Y yo me desespero De verlo así todos los días Todos los días amanece, oscurece así Y yo viéndolo Ya estoy enferma Yo también Pero que me la llevo pensando En la noche toda dormida Y despierto Y luego me acuerdo en Él No tengo otro pensamiento Para que en Él nomás Despierto Y lo mismo todos los días Pienso en Él Porque nosotros estamos muy Muy gastados ya Como de Tanto de dos años ya La familia solicita A todo ciudadano guaymense Que desea ayudar Comunicarse al 622-227-1528 Con imágenes de Misael Padilla Para Noticias de Primera Angélica Medina Trujillo Radio Visa TV